Buenos días, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy. Bienvenidos al primer Gallery Talk virtual de Co-Relación, el arte de la unidad. Esta es una serie de charlas de la muestra actual de la Galería del Centro Cultural del BID. Mi nombre es Manuela Reyes, soy la curadora del programa de arte y transformación del BID. Para darles un poco de contexto acerca de la Galería del Centro Cultural, existe desde 1992 en la sede del banco en Washington, D.C. y tiene el propósito de abordar todos los temas que maneja el Banco de Desarrollo a través del lente de la creatividad y cultura. Como ven en estas slides, son diferentes exposiciones que trabajamos con artistas de Latinoamérica y del Caribe, contemporáneos, hacemos muestras inmersivas, interactivas, donde invitamos al público también a participar. Y dentro de la programación de eventos, hacemos estos Gallery Talks, que son estas charlas virtuales en este caso, con la intención de profundizar en las conversaciones y en las temáticas de nuestras exposiciones. Entonces invitamos a una serie de artistas, curadores, especialistas de las temáticas y de la región. Y esta va a ser la primera vez que vamos a hacer una Galería del Talk virtual. Bueno, pues para contarles un poco acerca de la muestra que tenemos actualmente, se llama Correlación, el arte de la unidad, y como algunos saben, la muestra tuvo que cerrar por el COVID justo después de haberla inaugurado. Afortunadamente alcanzamos a tener a algunos de los artistas que vinieron a la exposición a inaugurarse. Y para que sepan sobre la muestra, a través de diferentes temáticas, miradas y materiales, estamos trabajando el tema sobre los pueblos originarios que habita Colombia. Bueno, como para darles un poco de contexto, pues los pueblos originarios de Colombia tienen una gran vastedad y riqueza para el territorio colombiano que habitan. El 30% del territorio colombiano está habitado por ellos y de estos 522 pueblos indígenas que existen en América Latina, 103 viven en Colombia. De ellos, 65 se encuentran en riesgo de extinción y con ello, pues sus lenguas y su conocimiento. Como les contaba, pues soy la curadora del equipo de arte y transformación del BID. Mi nombre es Manuela Reyes y hago parte de este equipo curatorial. De esta manera, hemos creado con los artistas de la muestra una experiencia inmersiva y multidisciplinaria, compuesta por paisajes sonoros, artes visuales, tenemos instalaciones, tenemos diferentes obras inmersivas, animaciones, videos, dibujos, ya los veremos más en detalle. Y todo con temas de cosmovisión indígena. Nos transportamos de esta manera al público también a los territorios colombianos, a los sonidos de la naturaleza y a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Bueno, pues ya hoy inauguramos nuestra serie, la primera de las Gallery Talks, que tiene el propósito de profundizar en esta exposición que les comentaba. Y en este primer Gallery Talk, que hemos titulado Ecos de la Tierra, conversaremos con tres diferentes artistas de la muestra, que ahora les voy a presentar más formalmente, Mónica Bravo, Danilo Rojas y Luz Lizarazo. Los tres utilizan diferentes técnicas en esta muestra, algunos pintura, otros animación, otros instalación y dibujo, que se entrelazan entre sí todos en la Galería del Centro Cultural del BID y nos acercan a la conexión con el entorno natural. Adicionalmente, tenemos desde el BID en Guatemala, acompañándonos a Hugo Us Álvarez, que nos va a hacer una breve introducción de su perspectiva sobre la temática de la exposición y también contarnos un poquito acerca de su trabajo en el banco. Bueno, como co-curadora de la muestra, les voy a contar a través de un diálogo con todos los artistas, cómo ellos expresan todos sus conocimientos ancestrales traducidos al mundo contemporáneo y de esta manera la relación con el ser humano y la naturaleza. La exposición con relación en total tiene 10 diferentes artistas contemporáneos, algunos de ellos son de comunidades indígenas, otros trabajan directamente en el territorio indígena y otros generan reflexiones a través de su arte sobre este conocimiento ancestral. Por el chat van a ver el nombre de todos los artistas que hacen parte de la muestra y bueno, como saben, la muestra tuvo que cerrar sus puertas, pero hemos utilizado la tecnología de Matterport para crear una exposición virtual en alianza con el Departamento de Tecnología del BID y el Laboratorio del Tech Lab. Hemos creado esta exposición, les estamos compartiendo por el chat para que puedan navegar, la tenemos en versión de español y de inglés y así pueden ver las obras de cerca, escuchar las instalaciones sonoras, aprender sobre todos los diferentes artistas que tenemos en la muestra. Con eso entonces voy a empezar a presentar a Hugo Bus Álvarez, que nos acompaña, hola Hugo, nos acompaña hoy desde Guatemala. Hugo es especialista senior en desarrollo social de la división de género y diversidad del BID. Su experiencia del trabajo con pueblos indígenas ha incluido los países de México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua y diferentes países abarcando los temas del desarrollo económico, seguridad alimentaria, turismo comunitario y desarrollo con identidad, con enfoque territorial. Él además es el enlace con la Sociedad Civil para la Oficina del BID en Guatemala y tiene una licenciatura en Economía y gracias al Fulbright Scholarship Program, una maestría en ciencias políticas. Hugo además pertenece al pueblo maya, quiche. Bienvenido Hugo. Bueno, en conversaciones previas contigo nos comentabas como... Gracias. Mucho gusto. Como el hecho de ser indígena perteneciente a la comunidad maya, quiche te ha permitido tener una perspectiva diferente que quizá en otras ocasiones se pase por lo alto, pero esto te ha permitido identificar desafíos específicos para el desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas y que es necesario tener sobre la mesa para el momento de preparar y llevar a cabo intervenciones financiadas por el banco. En ese sentido, nos gustaría saber, Hugo, ¿cuál es tu percepción sobre la cosmovisión indígena con relación a la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza? Y asimismo, ¿qué trabajos has desarrollado en la División de Género y Diversidad sobre esta intersección? Bueno, muchas gracias Mónica y a todo el equipo que ha organizado este seminario muy interesante y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual. Para nosotros es una experiencia muy enriquecedora. Ya Mónica, Manuela, me ha presentado y bueno, con relación a las preguntas, yo diría que en la mayoría, si no casi todos, pero la mayoría de los pueblos indígenas, no solo latinoamericanos, sino que del mundo, tienen una cosmovisión que está íntimamente ligada no solo a la naturaleza en particular, sino al cosmos en general, en donde los astros tienen un carácter sagrado. Para poner algunos ejemplos, es el caso del pueblo maya, del pueblo náhuatl o quechua. Para las comodiciones indígenas, un elemento recurrente es el concepto del equilibrio y ese equilibrio con la naturaleza se mantiene si el ser humano respeta a sus semejantes y a la naturaleza. La tierra, que es el origen de todo el sustento, de toda la vida en realidad, es para los pueblos indígenas vista como una madre, como una madre tierra, digamos que es una característica muy compartida por muchos pueblos indígenas latinoamericanos. Y en realidad es difícil, desde esta cosmovisión, es difícil separar lo que acontece con los seres humanos y sus efectos en la naturaleza y el medio ambiente. Es algo que está íntimamente relacionado. Y en cuanto a la segunda pregunta, sobre lo que desde mi experiencia profesional en el vida he podido trabajar con relación a esta intersección entre los saberes ancestrales y la biodiversidad, podría mencionar por lo menos dos. Una ha sido la recopilación y la documentación de conocimientos ancestrales en comunidades indígenas de Guatemala que sirvieron, digamos, para un programa nuestro de la División de Cambio Climático. hay que reconocer que hay mucho conocimiento ancestral en materia de recursos naturales y técnicas agrícolas que no se había documentado o falta aún por documentar y que puede correr el peligro de desaparecer. Y consideramos que este conocimiento es absolutamente importante de conocer en primera instancia y también de compartir. Por otro lado, también he trabajado en iniciativas de revalorización de plantas nativas de alto valor nutritivo como una estrategia de resiliencia de las comunidades indígenas frente a la inseguridad alimentaria. Hay todo un bagaje, un acervo de plantas nativas de alto valor nutritivo que tienen los pueblos indígenas para nutrición y también para medicina, ¿verdad? Debemos destacar y yo creo que eso se vuelve más relevante en una situación como la que está pasando el mundo. Pues eso podría compartir, Manuela, por ahora. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias por compartir. nos está valiosa información y quiero contarles que tenemos a muchísimas personas en este momento conectadas y que todos pueden participar en esta conversación enviando sus preguntas a través de la herramienta Q&A habilitada en esta sesión de Zoom. Luego responderemos las preguntas a la audiencia en el último bloque de nuestro Gallery Talk. Ahora quiero presentarles a los tres artistas Mónica, Danilo y Luz con una breve descripción de cada uno de ellos. Mónica Bravo, hola Mónica, ¿cómo estás? Se encuentra en este momento en Brooklyn, en Nueva York y ella desde una temprana edad despertó una pasión por las lenguas, el estilismo de moda y la fotografía y esto la llevan a vivir entre Roma, París y Londres. En el 94 llega a Nueva York decidiendo ser artista y pues 26 años después ya tiene una práctica donde dirige y produce diversos proyectos, instalaciones, multimedia, comisiones de arte público, hasta hace libros de artista, textiles, dictatalleres, mejor dicho, es multidisciplinaria, hasta hace pues lecturas de cartas trash. Y para Mónica, eso pues no existe un límite entre las artes aplicadas y las bellas artes y en la última década ha logrado una síntesis entre todas las disciplinas creando así múltiples tipos de experiencias en espacios, también aplica sus conocimientos de los maestros budistas, taoístas, de la cábala, de la astrología y sus intervenciones, animaciones y mosaicos han sido expuestos en lugares o festivales como la Bienal de Venecia, el Museo del Banco de la República, el MoMA, el New Museum, entre muchos otros. Bueno, ahí por el chat estamos compartiendo la página web de todos los artistas y las obras que hacen parte de nuestra exposición. Ahora les presento a Luz Lizarazo, Luz está en este momento en Bogotá, hola Luz, en Bogotá, Colombia, acompañándonos y ella estudió talleres artísticos en la Universidad de los Andes de Bogotá y Bellas Artes en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Luz ha participado en nuestras colectivas en lugares como Proxico Gallery, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el Banco de la República de Bogotá, ha tenido exposiciones individuales en Liberia, Central Contemporánea en Bogotá, en la Galería Eduardo Fernández en Sao Paulo, en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, ha tenido exposiciones en Vietnam, Turquía, entre muchas otras. Y además fue elegida para realizar la obra Cerramientos, una instalación permanente desarrollada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ella actualmente participa con varias obras de la serie, de la exposición y ya ahorita les contaremos en detalle. Y tenemos a Danilo Rojas, hola Danilo, quien nos acompaña desde Subachoque, Cundinamarca, Colombia, en medio de la naturaleza. Danilo estudió arquitectura en la Universidad de los Andes de Bogotá y obtiene una maestría en Historia Crítica y proyecto en la UPC de Barcelona y posteriormente realiza unos estudios de caligrafía y filosofía de la China antigua. En Barcelona transcurre gran parte de su carrera como pintor y obtiene gran reconocimiento con su proyecto independiente Galería Salanoa, además de exponer en la Galería Moncada entre muchos otros. Danilo también ha expuesto internacionalmente en eventos como Hot Art en Art Basel en Basilea, Flag Art Festival en Seúl, Open en Venecia, Comparisons en el Grand Palace de París y bueno, pues fue invitado a presentar el libro Te mando este rojo cadmio de John Berger en el Menac de Barcelona. Ya verán entonces más detalles sobre la obra de Danilo, pero bueno, ya haciendo esta breve introducción de los tres, vamos a empezar a hablar aquí pues como nuestra primera Gallery Talk Session con los tres diferentes artistas y como les contaba, pues muchos de ellos han vivido muchos años fuera de Colombia y al regresar al territorio colombiano tienen unas experiencias profundas, interesantes a través del contacto con la tierra, con la biodiversidad y el paisaje y crean una conexión con los saberes ancestrales de Colombia y con las poblaciones indígenas. Entonces, quiero hacerles una pregunta a los tres, vamos a hacerla en este orden, Danilo, Luz y Mónica. La pregunta pues está compuesta por dos partes, ¿cómo fue este regreso a Colombia y cómo esta experiencia afectó sus percepciones sobre la naturaleza de nuestro territorio? Asimismo, ¿qué sucede en sus procesos creativos como consecuencia de esto? ¿Puedes comenzar tú, Danilo, por favor? Sí, sí. Bueno, esta experiencia del regreso, quisiera comenzar a hablar de ello desde el viaje. Me parece que es para mí haber vivido 12 años en Barcelona, 12 años afuera, una experiencia que me enseñó mucho y quiero comenzar esta respuesta desde el viaje. Allí en Barcelona yo me hice pintor, entendí la capacidad que tiene el arte para hacernos recordar lo que verdaderamente somos, lo que hemos olvidado. desarrollé mi propio lenguaje pictórico, un lenguaje que en general busca homenajear la naturaleza, la vida. En Barcelona también conocí el taoísmo, al igual que Mónica, que creo que anteriormente hablaste algo de ella, y estudié caligrafías chinas durante cinco años, incorporé la práctica de la meditación en la acción a mi trabajo, a la práctica de la pintura. Igualmente en Barcelona conocí muchísima gente que me formó y me ayudó a ser lo que soy hoy en día y que me ayudó a conocer la diversidad, maneras distintas de ser, de pensar, de sentir, y esto me ayudó mucho a expandir mi cabeza y mi mente a un mundo mucho más grande, mucho más amplio. El centro del mundo dejó de ser para mí Colombia. Pero simultáneamente a esta experiencia de vivir allí se fue creando un gran vacío interior, la conexión con la naturaleza la estaba perdiendo, desafortunadamente la naturaleza española y en particular donde yo estaba viviendo en Cataluña, es una naturaleza que está bastante domesticada, domada, es una naturaleza poco salvaje y esta poca energía que yo fui sintiendo poco a poco fue creando un vacío en mí. así que mi alma empezó a pedir un templo más vivo y extrañé muchísimo a Colombia y decidí regresar. Aquí en Colombia yo me siento vivo y poco a poco empecé de regreso a viajar por todas las comunidades, por todos los territorios y a enamorarme de este paisaje, de este verdor, de este palpitar que tiene nuestra tierra y allí conocí estas comunidades indígenas que habitan estos territorios y que han desarrollado un pensamiento desde su relación con este territorio, con este clima, con los diferentes seres que habitan en estos territorios y especies y con los astros, como bien decía Hugo en su introducción. Y siento que poco a poco fui conectando con el pensamiento ancestral de alguna manera me fui poco a poco conectando más con un mundo sensorial mucho más inmaterial en este conocimiento y profundización de la sabiduría ancestral y esta sensibilidad se fue viendo poco a poco en mi obra y se fue cambiando, mutando hacia una obra que dejó de ser una obra que hablaba de la naturaleza como algo que estaba allí, algo que estaba lejos, hacer una visión interior de la naturaleza y eso fue algo que que me conmovió muchísimo sentir que ya no estaba viendo la naturaleza de afuera como la estaba viendo en España sino ya estaba dentro de la naturaleza y poco a poco también la obra se me fue volviendo más líquida, se fueron disolviendo los límites porque empecé a conectar mucho más con un tema energético y menos material, empecé a sentir mi obra mucho más como un organismo vivo y eso fue muy importante y empecé a proponer una percepción de la obra. Me da pena acordarte porque acá podemos seguir por horas pero bueno ya ahorita vamos a seguir el segundo bloque y gracias por todas estas experiencias que nos cuentas y con esto podemos seguir con Luz si nos puedes dar tu respuesta sobre esta pregunta ¿cómo fue este regreso a Colombia y bueno cómo afectó tus percepciones tus procesos creativos como consecuencia? Claro que sí bueno yo regreso a Colombia en el año 2008 después de haber vivido 10 años en España lo que a mí me gustaría rescatar porque en realidad mi relación con lo ancestral viene años después ¿no? después de estar unos años aquí trabajando y concentrada y muy inmersa en todo lo nuestro pero me gustaría hablar de mi llegada a Colombia con una mirada nueva porque yo nací en Colombia y viví la mayoría pues de pues casi toda mi infancia mi juventud y parte de mi edad adulta en Colombia pero me alejo 10 años y cuando regreso empiezo a ver una Colombia que yo no había visto ¿no? como la importancia que nos da tomar distancia del lugar en el que nacemos o en el lugar que estamos para poder regresar y ver con ojos nuevos ese lugar que aparentemente era tan conocido para nosotros y yo lo que descubro en mi ciudad que es Bogotá es un paisaje enrejado un paisaje que habla del miedo en el que vivimos los colombianos y durante muchos años me dediqué a trabajar todo este tema del encerramiento por eso es que tú hablabas pues de la obra que me invitaron a hacer para el mambo en Bogotá que tiene que ver con eso entonces mi aproximación a todo el tema ancestral vino poco a poco como que primero me metí dentro de la ciudad de nuevo a reconocer esa ciudad y a buscar como también mi propia intimidad y cómo podía yo volverme a relacionar con todo esto que había dejado durante 10 años y que para mí era muy importante y ya luego de tener ese conocimiento y esa aproximación personal tan fuerte con todo lo que me estaba rodeando fue que empecé a querer mirar más allá como esa esa unicidad de pues del hecho de ser colombiana de haber nacido aquí y de querer empezar a a dialogar primero conmigo misma y luego hacia los otros sobre todo este tema tan importante que hablaremos después sobre lo ancestral pero obviamente mi mirada cambió mi manera de trabajar cambió empecé a hacer instalaciones a recuperar rejas de la ciudad a hacer un archivo bogotano sobre las rejas y poco a poco empecé a irme por otros caminos que me han llevado a lo que estoy haciendo hoy en día muchas gracias muchas gracias Luz creo que estamos teniendo a Mónica en unos breves instantes con nosotros así que por ahora vamos a seguir a la segunda parte de nuestra sesión más específicamente sobre los saberes ancestrales y la relación con la tierra ah bueno aquí está Mónica de nuevo perfecto así que Mónica seguimos contigo si nos puedes contar un poquito sobre este proceso que tuviste volviendo a Colombia y pues tus percepciones sobre la naturaleza de nuestro territorio qué sucede en ti como en este proceso creativo ok primero que todo gracias por haberme invitado al panel a la exposición a estar acá qué milagro que pude volver a entrar bueno yo llevo muchísimos años viviendo fuera de Colombia a excepción o sea tengo 56 años está haciendo el cálculo digamos que llevo 34 o 35 años viviendo por fuera o sea que mi experiencia con Colombia la mayoría parte del tiempo ha sido a través de la observación o sea de tratar de entender muchísimo qué significa haber nacido allí qué significa ese terreno qué significa la memoria de Colombia qué significa sobre todo el paisaje y el horizonte entonces siempre a mí desde que yo nací he tenido como una inquietud muy existencial de entender qué es lo que estoy haciendo acá como persona siempre para mí el ímpetu de poder evolucionar como persona es lo que me lleva a mí todos los días a levantarme a trabajar a buscar temas o asociaciones o relaciones que me lleven en ese camino entonces yo a Colombia no fui por mucho tiempo porque igual salí también un poquito como mucha gente que se va por la violencia por no querer vivir esta vida como tan reactiva porque en Colombia se vive una vida muy reactiva volví a Colombia como alrededor del año 2011 cuando se empezó se pudo empezar a volver a viajar y una de las cosas que yo siempre quise fue subir a la montaña porque para mí mi relación con el paisaje siempre fue la montaña y las nubes eso siempre me ha marcado muchísimo desde pequeña entonces cuando pude volver a Colombia a viajar lo primero que quise fue ir a la Sierra Nevada quería subir allí me contacté con personas que me pusieron en contacto con los mamos sobre todo la cultura arhuaca y ahí establecí una relación cercana con un grupo de personas que me ayudaron a entender un poco la parte que me interesaba era tratar de entender el código que hay a través del lenguaje de las mochilas arhuacas como saben tienen unas figuras y esas figuras son muy abstractas y para mí la idea del lenguaje siempre ha sido importante porque yo como les dije antes estoy muy interesada en aprender el código de que estoy haciendo acá entonces todas las cosas que tengan que ver con código el lenguaje para mí siempre han sido muy importantes en ese caso con las mochilas me di cuenta que tenían también como una manera de trabajar en el tejido que venía mucho del yin y yang que es como el principio de la cosmología taoísta donde todos somos polaridad entonces la manera como los indígenas plantan la siembra es una persona la mujer hace una parte el hombre hace la otra luego uno teje el otro perdón una teje la otra se lleva la mochila o sea siempre hay este intercambio y como copulación de las dos energías y en el yang entonces aparte me interesó mucho de hecho yo en esa época estaba todavía estudiando con mi maestro taoísta y regresé muy feliz a Nueva York a decirle mira todo el viaje que me he dado yo mentalmente para poder encontrar el entendimiento de lo que era el ser humano me lleva de nuevo a la sierra y encuentro que son más taoístas que los taoístas o sea es impresionante ver la conexión que hay entonces las cosas que me interesaban era entender que todas las culturas ancestrales de alguna manera han utilizado el tejido como manera de comunicación y no solamente apartiene a Colombia o a Sudamérica todas todas las culturas hemos tenido esa manera de expresar y de hecho el origen de la palabra tejer en latín significa igual es texto tejido y los primeros textos en sí siempre fueron hechos a través de las telas entonces yo me enfoqué muchísimo en tratar de descifrar un poco el lenguaje visual de la abstracción y para mí es muy importante eso porque a partir de ahí mi trabajo adquiere una conexión muy grande con la abstracción es como que me doy el permiso a regresar a Colombia temporalmente y encontrar mi origen porque estoy buscando el horizonte entonces encuentro una manera de cómo expresar a través también de la computadora porque además otra cosa muy importante con este proyecto es de que en la investigación me enteré o pues yo sabía más o menos pero no tan exactamente que la tejedora es la madre de la computadora y hoy en día ustedes todos nos estamos conectando de una manera tejiendo el sistema binario del 1-0-1-0 entonces a mí me parece increíble esa conexión la conexión de la tecnología la tecnología nos ayuda a comunicarnos pero también nos limita en el caso de la tejedora el movimiento horizontal y vertical que tiene hace que la forma sea mucho más cuadriculada entonces por ejemplo en el caso de las imágenes que vamos a ver después se pueden ver el lenguaje que están demostrando como si se describiendo la naturaleza que ven entonces está la flora la fauna pero también la ideología la imagen de cómo los indígenas hacen los dibujos de lo que es la idea de la divinidad de lo sublime de lo que nosotros llamamos en la cultura judio-cristiana de Dios o quién es el que maneja todo por detrás qué más no sé cuánto tiempo me queda no sé puedes cerrar ya con las últimas palabras pues nada esto me lleva a entrar como en una reconexión con mi país pero también me abre muchas preguntas que yo sigo todavía investigando o sea no hay nada resuelto en mi vida yo siempre estoy como enebrando esto me llevó a otro porque la pieza anterior que me llevó a esto era una pieza que yo hice que la pregunta era qué significa el destino es algo que uno escoge o es algo que uno crea y para mí es muy importante encontrar esa respuesta en el día a día porque si yo encuentro cuál es mi perspectiva individual puedo realmente colaborar y crear una perspectiva que va a ayudar a influir mi comunidad y el resto del universo entonces siempre es una perspectiva individual que ayuda al colectivo y ya con eso bueno pues muchas gracias Mónica y con esto seguimos a la segunda parte de nuestro Gallery Talk que les comentaba sobre saberes ancestrales y la relación con la tierra voy a empezar haciéndoles una pregunta primero a Danilo y a Mónica y luego otra específica a Luz entonces ya remitiéndonos directamente al título de la exposición con relación nos adentramos en los conceptos y en los ejes fundamentales sobre la conexión intrínseca entre los saberes ancestrales y la relación con la naturaleza formando de esta manera como decía Mónica un tejido que nos acerca a la vez a conectarnos con nosotros mismos al contrario de estar alejados también por ende el subtítulo de la exposición el arte de la unidad en ese sentido me gustaría preguntarles dos preguntas primero a Danilo y a Mónica por una parte qué significa para ustedes el concepto de correlación y cómo lo expresan en sus obras en el caso de Mónica Urumo en el caso de Danilo Luz enraizada y por otra parte qué opinan de esta intersección entre la sabiduría ancestral con los elementos de la naturaleza y cómo esto crea una conexión con nosotros mismos adelante Danilo gracias Manuela bueno el concepto de correlación siento que es equivalente al concepto de unicidad o podemos resumirlo en esta idea de que somos uno es la síntesis del pensamiento ancestral siento yo todos somos hijos de la madre todas las especies somos hermanas entre nosotras ninguna especie es más o menos que otra es más o menos importante que la otra todas todos todas las formas de vida somos indispensables para la armonía de la vida en el mundo indígena el procurar el equilibrio y la armonía de la vida es su tarea fundamental desafortunadamente el hombre contemporáneo ha sido bastante arrogante en su manera como se comporta la naturaleza y estamos muy lejos de esta práctica ancestral quizás nos hace falta aprender elementos como hablar de nosotros en lugar de yo o hablar de pertenecemos a esta naturaleza en lugar de poseemos y practicar mucho más estas estas esta sabiduría ancestral y como expreso yo esto en mi trabajo yo creo que como venía diciendo en mi intervención anterior planteando mi obra como un organismo vivo un organismo que se interactúa y se relaciona con diferentes seres y con diferentes capas de la de la vida y de la y energías diferentes la obra que planteo que es la que están viendo en este momento la pantalla fundamentalmente es pura fotosíntesis es una visión interior del mundo vegetal un mundo que desde ese mundo desde esa calma apacible en que se encuentra se encuentra dialogando relacionándose con la luz del sol y con la energía que emana desde el centro de la de la tierra yo propongo de esta manera mi arte como un organismo vivo y casi que estoy proponiendo una lectura botánica de mi trabajo me interesa mucho el tema del sol en el mundo indígena es la fuente es el es el padre y ellos celebran su existencia de hecho ahora tenemos en unos días el solsticio de verano y nosotros en cambio nos hemos alejado de esa conexión que quizás de tanto estar el sol allí nos hemos olvidado de su presencia me interesa tanto porque la energía del sol es la principal fuente de energía vital de los organismos vivos y nosotros como especie nos hemos olvidado de ella la naturaleza nos está permanentemente enseñando en cada hojita que vemos en cualquier lugar que es posible comer luz que es posible alimentarnos de la luz y siento que en esa enseñanza hay una posibilidad de investigación del conocimiento humano inmensa en este momento que estamos viviendo la posibilidad para los hombres contemporáneos de alimentarnos de luz es real y es posible hay visionarios en este momento como Elon Musk que están desarrollando aparte de sus proyectos como Tesla y su proyecto de SpaceX el proyecto de Solar City que es básicamente un proyecto que plantea el sol como elemento central de la vida en comunidad que se habite el sol y como elemento central lo que estoy planteando con esta obra es que es posible más allá de una vida como la estamos llamando una vida más cercana a que tenga el centro como el centro y la naturaleza perdón que tenga la naturaleza como su centro esta pintura que estamos viendo adelante que estoy presentando en este momento en la exhibición se presenta entonces como mucho más que una pintura es una invitación a conectar con los diferentes elementos de la naturaleza y cuando conectas con esos elementos estás conectando con tu propia esencia con tu naturaleza más profunda es una invitación este cuadro para recordar que somos luz que somos energía que somos uno pues muchas gracias Danilo y vamos a seguir entonces con Mónica si nos puedes contar un poco acerca de qué significa para ti este concepto de correlación cómo lo expresas en tu obra de Urumo y pues sobre esta interrelación entre la sabiduría ancestral y los elementos de la naturaleza cómo genera una conexión con nosotros mismos ok gracias bueno yo voy a empezar a hablar de la idea del tiempo porque yo creo que si empezamos a entender la idea de cómo nosotros como seres humanos entendemos el tiempo podemos entender la relación entre las cosas porque nosotros fuimos colonizados hace mucho tiempo y antes de eso digamos la cultura judio cristiana estableció que el tiempo era lineal que siempre vamos a esperar a que llegue alguien otra vez o que algo se acabe entonces se creó toda una narrativa a través de la en las ciencias en la en la literatura en el cine en todas las modalidades aún también en la cultura de que estamos siempre creando una ansiedad y una anticipación de las cosas y nos vemos completamente desconectados de la idea de lo que es la naturaleza es más nos vemos afuera de ella no nos consideramos parte de ella entonces los taoístas tienen un sistema que pues hablan de la polaridad pero dice que nosotros el hombre estamos en medio de la tierra que es la receptiva la que nos aguanta digamos y el cielo que es el que nos da la energía entonces cuando nosotros dejemos de pensar que somos más inteligentes que la tierra o que vamos a poder ser más como listos y aprovechar aquí sacar allá y empecemos a darnos cuenta que nosotros mismos somos la naturaleza ese día de pronto el diálogo y el tipo de lenguaje que tengamos hacia los demás va a cambiar y eso ahí es la idea de la relación yo llevo mucho tiempo como decía antes tratando de cifrar el mejor lenguaje que yo pueda entender para poderme relacionar conmigo mismo y con los demás entonces parte de esos estudios ha sido también la idea de entender que funcionan las estrellas yo soy astróloga trabajo con una corriente que se llama astrología evolutiva que es otro tipo de lenguaje para poder entender también las cosas que son intangibles que me van a ayudar a mí de poderme relacionar contigo o con él o con nosotros de una manera diferente de hecho en este momento estamos viviendo momentos muy interesantes muy 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 capaces de evolucionar si realmente cambiamos un poco el lenguaje hacia nosotros y el lenguaje hacia los demás y empezamos a vernos no como diferentes sino como eso que yo veo diferente en ti lo tengo que mirar que es lo que me incomoda a mí para ver cómo podemos llegar a un punto donde haya un leverage no sé cómo se dice como un espacio de negociación para que podamos tener un entendimiento y no tener digamos conversación que sea violenta sino una conversación mucho más clara y amplia en el caso del trabajo a mí me gusta siempre crear espacios donde el espectador tenga una plataforma que pueda entrar dentro entonces yo creo yo creo estas situaciones o espacios environments que tienen imágenes que muchas veces son hipnotizantes como el caso de esta obra que no está no se está viendo como es pero se está viendo bien de todas maneras hace que el espectador cuando llegue empiece a mirar cómo está hecho el asunto cómo esta parte que es material o en este caso intangible cómo está funcionando y en ese tipo de conexión con la obra logra entrar dentro y empezar a si quiere cuestionarse o preguntarse o responder las mismas preguntas que yo estoy tratando de hacer qué estoy haciendo acá cómo puedo evolucionar cómo puedo tener una mejor relación conmigo misma para poder tener una mejor relación con el ambiente el espacio y con mi digamos perspectiva de ser humano me queda tiempo todavía así está perfecto por ahora Mónica ya después podemos complementarlo con algunas preguntas que nos lleguen de la audiencia vamos a continuar entonces con una pregunta específica para Luz bueno pues para todos contarles que en correlación tenemos varias de las obras de Mónica exhibidas perdón de Luz exhibidas tenemos Red de Niebla Animales de Poder y Mujeres Poderosas Migrando todas son muy diferentes entre ellas y las pueden ver más de cerca a través de nuestra exposición virtual queremos preguntarte Luz específicamente en tu obra Red de Niebla hablas a través de la materialidad de la misma obra explícitamente sobre este tejido que veníamos conversando previamente con Mónica y Danilo pero a la vez evocas un tema muy relevante y muy importante nuestra actualidad sobre que evocas sanar las heridas nos podrías contar un poco más acerca de esta obra cómo surge y lo que evocas reconstruyendo el tejido claro que sí muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre esta obra porque pues tiene varios puntos que son muy importantes para mí yo comencé esta obra me llegó casi que por casualidad en un momento en el que yo estaba quería comenzar a hablar sobre la comunicación y llevaba muchos años trabajando con las aves como metáfora para hablar sobre lo humano los diferentes aspectos de ser humanos yo invité a una ornitóloga para que me hablara sobre el canto de las aves y en esta conversación con ella fue muy bonito porque ella me habló de las redes de niebla y cuando ella me dice red de niebla inmediatamente a mí me saltan todas las alarmas por la belleza de la frase y por lo que ella me cuenta que las aves justamente las atrapan a través de su canto el ornitólogo lleva la red de niebla al lugar de campo donde va a hacer su investigación y pone el canto del ave que quiere atraer detrás de la red cuando el ave escucha uno de su especie cantando en su territorio vuela para ver quién es el intruso que está ahí en su territorio y es cuando queda atrapado en esta red esta red me la regaló la ornitóloga porque ya tenía tantos huecos ya estaba tan dañada de todas las aves que habían quedado atrapadas en ella entonces lo que yo hago es conectarme con ese momento en que estas aves quedaron allí que rompieron la red y comienzo a restaurar la red poco a poco haciendo reestructurando todo el tejido de la red volviéndola a sanar pero lo hago con esas cadenitas de oro lo que ustedes están viendo en este momento porque me interesa sanar la herida pero las heridas no podemos ocultarlas ¿no? las heridas siempre son visibles y además son importantes son parte de nuestra historia entonces pues eso fue lo que hice y me gusta como utilizar ese otro material porque es un material que brilla que llama la atención y que hace más visible todavía como ese retejido pero sobre todo hace aún más evidente que ahí sucedió algo ¿no? que ahí hubo una herida que hubo un roto que hubo algo que se que se sanó Muchas gracias Luz y bueno ahí estaban viendo paralelamente las imágenes de la obra claramente en persona pues es muy distinto pero se pueden ir haciendo una idea y complementarlo con la exposición virtual estamos recibiendo varias preguntas de nuestra audiencia y vamos a empezar aquí con la primera que nos llega es una pregunta específicamente de Matilde de Lima Perú Matilde nos pregunta ¿qué reflexión pueden hacer acerca de arte y la escuela post-COVID? no sé si quisieran alguno de ustedes Mónica Luz o Danilo responder ¿quién se pide? Yo me atrevo Dale Mónica Excelente pregunta porque la idea para mí personalmente no hay que pensar que COVID es algo que es ajeno a nosotros que es algo que empieza y se acaba yo he oído mucho y he leído mucho que la gente dice yo voy a hacer esto cuando se acabe la pandemia cuando se acabe esto el tiempo está todo el tiempo ofreciéndonos oportunidades para evolucionar entonces si acogemos cualquier tipo de dificultad como una oportunidad para poder encontrar algo que nos está diciendo donde podamos evolucionar aprender investigar y ser personas diferentes al día de ayer eso es entonces para mí personalmente yo me fui a Washington el día 11 de marzo a abrir la exposición llegué con careta llegué con todo inauguramos durante esa tarde ya se oyó decir el presidente que iba a cerrar los aeropuertos te acuerdas no sé si se acuerdan cómo cambió como la atmósfera ese día y todo y para mí que yo fui yo estuve en el 9-11 o sea yo tenía taller en el World Trade Center volví a sentir la misma tipo de energía que sentí cuando se callaron las torres y yo dije oh oh esto viene y es grande entonces me devolví un poco asustada llegué acá y me comprometí a hacer lo mejor que puedo durante la pandemia entonces no he parado a trabajar de hecho hay una parte muy bonita que pasó era que yo le tenía un poco de tabú a poder hablar en live o sea yo puedo hacer esto pero digamos poner el teléfono y hablar entonces abrí me atreví a hacer algo completamente diferente a mostrar quitarme una máscara y ser cada vez más coherente con la persona que soy entonces yo después de 90 días ya casi 100 siento que he avanzado muchísimo en muchos niveles porque tengo menos miedo que antes tengo más ganas y he podido producir muchísimas cosas entonces para mí ha sido una experiencia absolutamente increíble porque es una oportunidad y creo que todo lo que está pasando en este momento es algo que hemos escogido de alguna manera para poder ser nosotros y poder digamos a través de nuestra perspectiva poderlo transformar entonces es genial que sigan viniendo cosas buenas y malas pues en teoría porque son esas las que necesitamos para podernos transformar muchas gracias Mónica perdón si quieren añadir algo Luz o Danilo o si no podemos seguir con la siguiente pregunta sí a mí me parece importante también resaltar me parece muy importante lo que dice Mónica estoy totalmente de acuerdo ha sido una gran gran oportunidad para todos los artistas de repensar nuestro trabajo y también creo que ha sido una gran oportunidad para el mundo del arte para repensar las estructuras sobre las cuales estábamos basadas basando nuestro trabajo en todos estos años que demostraron ser estructuras bastante débiles y como que dentro de toda la cadena que forma el mundo del arte para mí sí es muy claro ahora que el eslabón más fuerte es el trabajo de los artistas y me ha parecido también una hermosísima oportunidad yo sí confieso que estuve muy muy asustada y muy preocupada al comienzo porque claramente todo se nos derrumbó pero una vez me pasó el susto lo que me ha sucedido es que me he llenado de fuerza para para repensar como una nueva manera de trabajar pero no solamente por mí también creo que hay algo que tiene que ver con los otros que está siendo muy importante y que ya debemos de dejar de estar pensando únicamente en nosotros y mirar únicamente hacia nuestro propio ombligo sino que nos llegó el momento de pensarnos todos como sociedad desde el arte importantísimo quería aclarar pues como aportar eso totalmente de acuerdo y muchas gracias por esta respuesta seguimos con otra pregunta que nos llega de Carlos Hernández desde Bogotá Colombia él nos pregunta para todos los artistas quisiera saber cómo su vida personal y relaciones cotidianas se han transformado a partir de explorar lo ancestral danilo si quieres sigue tú si quisiera añadir un poquito acerca del tema primero que de la pregunta anterior que quisiera aportar algo acerca de ello y es que evidentemente siento que a todos nos está enseñando mucho esta situación yo siento que hay algo positivo como mencionaba justo ahora Luz y es que por fin estamos pensando como colectividad esto nos ha unido a todos ya no soy yo sino somos nosotros y esto es muy valioso y me parece que detrás de esto hay un mensaje muy claro y es cuidar lo que aún queda yo con esto mensaje quiero sintetizar algo muy importante y es en cuidar lo que aún queda estamos hablando de la urgencia de esta situación esto es una situación bastante difícil y complicada la que nos está manifestando la naturaleza y por otra parte tenemos cada uno de las posibilidades de nuestras acciones responsables empezar a cuidar a amar y a respetar la naturaleza y creo que esto es muy importante que el arte poco a poco se vaya alineando con este mensaje y siento que esta exhibición en particular es un enorme y grandísimo ejemplo de una muy buena exhibición que se alinea con este mensaje urgente y actual respecto a la segunda pregunta que como se ha manifestado el arte lo ancestral en mi arte siento que en conectar con las energías sutiles eso es lo más importante pero también me están preguntando que pena interrumpir pero la pregunta es más como o sea quieren saber cómo tu vida personal y las relaciones cotidianas se han transformado a partir de estos conocimientos ancestrales sí justo lo que te estaba diciendo Manuela es conectar con esas energías sutiles ahora yo cuando me la paso caminando me la paso conectado con los cantos de los pájaros mis mejores amigas son las piedras las montañas el viento el sol eso es lo que está cambiando mi cotidianidad tengo la suerte de estar en este momento en un lugar maravilloso pero cuando conectas con el mundo sutil tu cotidianidad inmediatamente cambia porque conectas con las energías con las vibraciones con las frecuencias que es lo invisible que nos está rodeando y eso es como me ha cambiado la vida muchas gracias Luz ¿quieres añadir algo? sí yo quisiera decir que yo llegué a lo ancestral a través de un mito que me llegó no por casualidad porque no creo en casualidades ya creo que todo nos busca y que ese día me di cuenta que llevaba toda mi vida investigando y leyendo grandes pensadores y filósofos de culturas ajenas a la mía y sentí mucha vergüenza y me metí de lleno a investigar y a leer sobre estos mitos maravillosos indígenas que en realidad son nuestra raíz y nuestro origen y para mí la vida me cambió completamente tengo profundo respeto por todo eso que estoy descubriendo y por nuestros ancestros me ha hecho ver la vida de una manera completamente diferente y también mi misión como artista y estoy incluso trabajando con algunos indígenas colombianos de la etnia en vera porque pues me han llegado proyectos muy bonitos afortunadamente para poder continuar en ese trabajo y pues claramente la vida sí cambia no no es lo mismo el arte que uno puede hacer antes de tener contacto y cercanía con ese conocimiento tan valioso que después muchas gracias y aquí tenemos una pregunta de Alejandro desde Bogotá ya para cerrar esta sesión de preguntas dice me encanta la combinación de estos tres artistas cada uno viene de formaciones distintas pero hay una conexión inconexa ¿a qué se lo podemos atribuir? ¿de dónde sale esta combinación de artistas? bueno pues creo que ahí también entro yo como cocuradora de la muestra a opinar al respecto y pues muchas gracias Alejandro por tu pregunta nosotros en todo este proceso curatorial elegimos a diez diferentes artistas aquí tenemos tres de ellos pero hay otros siete que todos son muy distintos así como Luz, Danilo y Mónica tienen obras completamente diferentes pero entre todas se conectan conceptualmente eso mismo lo tenemos con otros artistas algunos de comunidades indignas tenemos una artista que se llama Aldi Beitalaga de la comunidad NASA tenemos otros artistas que han trabajado directamente en el territorio indígena haciendo instalaciones sonoras que van a poder ver más adelante nuestros próximos Gallery Talks como es el caso de León David Cobo que él tiene un trabajo muy interesante que ha hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar grabando todos los sonidos haciendo instalaciones sonoras paisajes sonoros y todo esto lo tenemos en la muestra que pueden recorrer en este momento virtualmente pero que entre ellos todos se entrelazan y así como veían por ejemplo en las imágenes que mostramos de la exposición como la red de niebla está cerca de la obra de Mónica y eso después nos lleva a las instalaciones sonoras va formando ese mismo tejido que habla directamente sobre esta conexión tan importante que tenemos entre la biodiversidad colombiana y la cultura de nuestros pueblos originarios y con esto entonces yo le voy a pasar la palabra a Hugo Us para cerrar nuestro Gallery Talk me gustaría hablar de nuevo contigo pues después de haber escuchado este debate tan rico entre estos tres diferentes artistas me gustaría que nos contaras qué opinas Hugo sobre la intersección entre arte y cultura para generar esta conciencia sobre los saberes ancestrales bueno muchas gracias a todas las personas por su participación y sus preguntas yo creo que se van a quedar muchas sin responder lamentablemente yo creo que bueno con relación a esta pregunta Manela creo que el arte y la cultura son herramientas mucho más poderosas de lo que normalmente creemos y pueden llamar la atención sobre problemas o temas importantes para una sociedad o para las comunidades el arte puede ser más atractivo que los mensajes o medios convencionales de comunicación y sensibilización quizá a veces más sutiles puede ser una forma de educar en cierta manera sin generar mucho rechazo y en ese sentido es una herramienta muy poderosa para valorar y dar a conocer la gran riqueza y conocimiento de los pueblos indígenas y yo diría que es una forma de promover un mayor respeto a la diversidad cultural y en todos los sentidos que tanta falta nos hace como a seres humanos y que lo vemos en diferentes países y sociedades yo así lo vería y bueno pues para complementar lo que cuentas el BID pues tú sabes que también pues obviamente reconoce este incomparable papel de todos los pueblos indígenas como participantes del desarrollo de la región y como indica Irene Belier una doctora en etnología y antropología los pueblos indígenas son el 5% de la población y protegen el 80% de la biodiversidad mundial por eso ahí como lo que comentábamos previamente pues de estas conclusiones lo que habla Danilo Luz, Mónica como es importante lo que estamos viviendo en este momento y también de tomar conciencia sobre sobre estos saberes ancestrales y la importancia que tienen para conservar nuestro medio ambiente por eso el BID pues en este caso busca crear condiciones en las cuales puedan desarrollarse en armonía con su entorno mediante el uso de su potencial cultural natural y social conforme a sus propias prioridades y con esto pues cerramos nuestra sesión para más información de correlación pueden seguir nuestra campaña de comunicación de la exposición pueden leer los artículos sobre la exposición estamos compartiéndolos actualmente por el chat y ver todas las obras de los artistas a través de los medios seguir nuestras redes que hemos estado compartiendo el live tweeting que tenemos para los siguientes gallery talks de correlación estén atentos a nuestra programación vamos a tener una visita al estudio del artista Miller Lagos que tenemos también en nuestra muestra y luego vamos a concluir con una serie en agosto en el marco del día internacional de los pueblos indígenas con un grupo de artistas que trabajan con diferentes comunidades de poblaciones indígenas en Colombia y adicionalmente los invito a que también sigan nuestra plataforma de museos que se llama Open Museum que por ahí también vamos a estar compartiendo este webinar grabado y van a poder ver toda la información que estamos comunicando sobre la comunidad museística en este paso de lo físico a lo virtual y los diferentes proyectos que realizamos desde el BID así que muchísimas gracias a todos por su participación por habernos acompañado especialmente a Luz Danilo Mónica y Hugo por haber tenido este gran conocimiento compartir su sabiduría con nosotros y bueno aquí estaremos pendientes de recibir todos sus comentarios muchísimas gracias por todo un placer y que estén muy bien y gracias gracias saludos a todos gracias